Abandonate en Dios, deja todo lo tuyo en manos de Dios, haces más rezando que trabajando ¿Por qué? Porque cuando tú rezas pones a Dios a trabajar para ti Dios tiene la capacidad de volver a ser un mundo nuevo, de hecho lo crea todo a cada instante Dios tiene la capacidad de destruir todo y volverlo a ser, es aquí que yo hago todo nuevo